...de corresponsales extranjeros como nacionales para participar en esta magnífica conferencia de prensa que programada para en horas de la mañana ha sido convocada por la Secretaría de Información y Prensa de la Presidencia de la República. Dentro de algunos instantes, señoras y señores, estará con nosotros, Excelencia el Señor Presidente de la República para llevar hasta todos los ámbitos de la Nación y para satisfacerlos de la gran cadena nacional de radiodifusión contaremos con la presencia de Su Excelencia el Señor Presidente de la República. Con ustedes, pues, señoras y señores, oyentes todos del país, Su Excelencia el Señor Presidente de la República. Buenos días, señores periodistas, señores miembros del gabinete, invitados especiales. Me he permitido en esta mañana llamar a esta conferencia de prensa para informar al pueblo de Nicaragua y al mundo sobre los acontecimientos que aquejan a nuestra patria, acontecimientos que son desde todo punto de vista condenables por la actitud tanto de algunos países como de algunos malos nicaragüenses y de mercenarios internacionales. Nicaragua ha sido víctima de continuas agresiones provenientes del territorio de la República de Costa Rica. Nosotros, conscientes de las obligaciones que tiene Nicaragua ante la Organización de Estados Americanos, hemos recurrido a esa organización en diversas ocasiones y hemos aceptado la visita de esa organización cuando hemos tenido problemas internacionales. Desde septiembre, en que ellos, los costarricenses, cínicamente se quejaron por el sobrevuelo de un avión de la Guardia Nacional después de que desde su territorio 300 irregulares habían cruzado la frontera y habían atacado el puesto de Peñamblancas, las agresiones de esta gente hacia Nicaragua han continuado. Como una medida para poder llamar la atención al gobierno de Costa Rica, Nicaragua aceptó que la Organización de Estados Americanos nombrara a pedimento del gobierno costarricense unos observadores civiles para evitar el continuo traspaso de la frontera nicaragüense que se venía haciendo desde septiembre de 1978. La presencia de la Comisión de Observadores sirvió en algo en moderar la descarada cooperación de jugar el cero escondite con la comisión de parte de los mercenarios e insurrectos nicaragüenses que utilizan el territorio de Costa Rica como que si fuera territorio de Nicaragua. Y como culminación de toda esa negligencia de Costa Rica que yo la llamaría una colaboración espontánea del gobierno costarricense de Nueva Guinea tratando de apoderarse del campo de aviación de Nueva Guinea y así tener el gobierno de Nicaragua se limitó a notificar a los observadores de la organización de Estados Americanos para que ellos toquen armas primero que no las tiene el gobierno de Nicaragua porque nunca ha comprado ese tipo de armas. Es decir, armas diferentes al que fueron cumplidas y dadas a esta gente que cruzó en el río Santa Cruz por autoridades de otros países porque esas armas solamente las puede tener a una columna bien conocida por el pueblo de Nicaragua gracias a la valiente y diligente actitud de la Guardia Nacional de Nicaragua. Después de haber derrotado esa columna que trataron de tomar la ciudad de Riva. Señores, habiendo el gobierno de Nicaragua agotado todas y cada giro para que Nicaragua sea cobijada por la protección que da ese tratado y que venga una comisión y la rica que mantenga los pactos internacionales a los cuales ellos son signatarios y tienen la obligación de cumplirlo. Y esperamos que la organización de Estados y el Consejo o la consulta del ministro de Relaciones Exteriores dicte las resoluciones pertinentes para así evitar que haya mayor derramamiento de sal. ...costarricenses. Creo también que el pueblo de Costa Rica debe de abrir los ojos porque esta es una aventura que la hemos venido hablando desde hace mucho tiempo y de esta aventura el pueblo de Costa Rica puede salir y a explicación sobre la situación. Desde el 29 de mayo fuimos invadidos por fuerzas partiendo de la hacienda Monteplata y conventillos que están en territorio costarricense y en estos momentos están detenidos entre el ocional y la frontera. Ayer la Guardia Nacional hizo un contraataque a la colina 155 y se la tomó por la tarde. el enemigo en la noche regló morteros y nos hizo desalojar la colina 155 y hoy vamos a entrarle nuevamente a la colina 155 para desalojar el enemigo. La Fuerza Aérea de Nicaragua ha observado movimiento de camiones y de vehículos desde Costa Rica hacia la hacienda del Naranjo y ahora tenemos confirmado que heridos del enemigo están siendo asistidos en la clínica de la Cruz y en los hospitales del Iberia. Antenoche helicópteros desde Costa Rica llegaron al Naranjo a sacar heridos que tenían ellos y llevárselos a Costa Rica. Hemos destruido varios vehículos con municiones placas con placas costarricenses en el área del Naranjo que indican que a través de conventillo esta gente está siendo resuplida. Mi gobierno denuncia este acto de agresión por parte del gobierno de Costa Rica por la negligencia que ellos han tenido y por la burla que le han hecho a la organización de estados americanos a través de la comisión de observadores. También en esos mismos días fue morteriada la aduana de peñas blancas y así a lo largo de toda la frontera del lago y del río San Juan hemos tenido grupos de 20 de 30 que han cruzado y han trabado combates con patrullas de la Guardia Nacional y cuando se ven derrotados regresan nuevamente a Costa Rica. Es decir este hecho ya estuviera en guerra abierta con el gobierno de Costa Rica. Esperamos que la organización de estados americanos haga fe a la letra y al espíritu sobre la cual la América ha evitado muchísimas guerras por los buenos oficios de esa organización. A este momento los rebeldes han querido que el resto de Nicaragua se monte en una insurrección general y han venido a pedir una huelga general para el lunes. Quiero asegurarle a todo el país que el lunes la Guardia Nacional va a garantizar a todos los nicaragüenses sus quehaceres y su manera de ganarse la vida. Nicaragua que sea patriota y que no se deje manejar por intereses de politicos politiqueros como los de Carlos Andrés Pérez que en su gobierno dio las armas para que nos matáramos unos a los otros y Rodrigo Carazo presta el territorio de los costarricenses que no es del territorio y Omar Torrío que también dio armas para ensangrentar el pueblo nicaragüense y pido que los nicaragüenses nos unamos en contra de esta agresión exterior de parte de estos políticos baratos. Muchas gracias. ¿Está se pasando ahora esta ofensiva final como los 20 años en el Caribe? ¿Esto es más grande que lo de Bahía de Cochinos? Considero que sí el papel de los Estados Unidos en los últimos años ha sido de llevar a cabo una política que dicen ellos que es de proteger los derechos humanos que yo al contrario considero que es que ha venido a agravar los derechos humanos porque los que quieren atrapar el poder por la fuerza se dedican violentamente a tratar de derrocar a regímenes legítimamente constituidos y esa posición del gobierno de los Estados Unidos nos ha causado a nosotros y a otros países mucho derramamiento de sangre. La posición de los Estados Unidos ahorita es una de que ellos están observando los acontecimientos en Centroamérica y en Nicaragua. Presidente, por el beneficio de los audiencias norteamericanos could you in English tell us briefly what is happening in your country and what you're asking the OAS to do and what you're accusing Costa Rica of doing so that our North American audience can understand you in your words see you and hear you speaking English. what's happening in my country is the effect of a desire of the president of Venezuela Carlos Andres Perez to overthrow this country with the complicity of Costa Rica and Panama. These people the people who oppose this government duly elected by popular vote have been armed by arms supplied by Carlos Andres Perez's government by arms supplied by the government of Omar Torrijos and by bases supplied by the government of Rodrigo Carazos. Right now we are being invaded by irregular forces from Costa Rica and they have been successful in smuggling some arms into the country which have caused attack on certain of the villages that we have in Nicaragua as a diversion to take away the pressure from the main invasion in the southern part of Nicaragua. Now I could consider that a group of 50 could cross the border as let's say the wiliness of the revolutionaries but when groups of 100 and 300 men crossed the border well armed with 50 caliber machine guns with automatic weapons with mortars with jeeps with trucks there is nothing to be doubted that the Costa Rican government has a complicity in this invasion in this invasion this is what's happening in my country you also responded in English your reaction to the guerrilla's claim that this is the final offensive on your government yes I can the final offensive is never going to end while there are two philosophies of the world fighting for domination of the world while the communists are trying to dominate the world there will be offensives if you want to qualify this as the offensive that the communists have put on with the most weapons and the most men mostly international people I would say yes but that doesn't mean that we have defeated communism sir a 20 reports circulating here over the past couple of days it's been said that there is a possibility that your government might continue to pursue the guerrillas across the border into Costa Rica if you do push them across which apparently you are and that you will carry the war or this fight into Costa Rica by your own troops would you care to comment please we will fight to our border line until the organization of American states takes action are you setting a time limit on action by the organization of American states before actually declaring war on Costa Rica no because we believe that we have enough strength to take care of these people and also we believe that justice should be done within the terms of the law and legality of time are you ruling out completely the possibility of declaring war on Costa Rica no I am not ruling it out I am not ruling it out to go and